Y estamos acá por charlar con la gran actriz argentina y por eso que tanto se murmuran ciertas personas, por una gran persona también nuestra queridísima Mirta Busnelli ¡Bravo! Buenas noches Mirta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias No, de nada, estamos realmente contentos de tenerte en este programa humilde de cultura popular, de murgas, de carnavales y justamente de cultura popular y ya de arranque te quería decir algo, ¿no? que hablábamos con Maxi, con Nati, con Karin que no hay muchas Mirtas populares hay una que a mí en lo particular mucho no me enloquece, te voy a ser sincero pero bueno, está en el gusto de cada uno para mí la Mirta del pueblo, yo ya lo firmo hoy, es Mirta Busnelli así que nada, realmente en un programa de cultura popular que hablar con vos es un orgullo y una alegría ¿vos te sentís parte de la cultura popular, Mirta? Todos somos parte, vos también, todos somos parte somos parte porque es nuestra manera de vivir, de pensar, de producir eso es la cultura, la cultura, digamos de un país, de un pueblo y bueno, lo que pasa es que la mayoría del pueblo somos la clase media y la clase menos media y los otros son los canallas lo dijiste vos, eh, lo dijiste vos y adhiero, adhiero y ¿sabés qué te quería decir, Mirta? que lo veníamos hablando también yo no sé si la gente tiene tan en pie cuántas películas hiciste, cuántos programas pero son de esas figuras que vos decís, Mirta Busnelli todos te dicen es como que yo cuando te hablaba de popular digo en eso de los íconos populares de que hay figuras que que la mujer de barrio, el hombre de barrio te tiene ahí entre esos artistas que gusta ver, que gusta seguir claro, ojalá fuera así si es así, me encanta me encanta acá dicen que sí, que es así me da mucho orgullo y quizás no se recuerda tanto la X película es como un conjunto es una trayectoria me parece más allá de una que podemos hablar de ciertas películas ciertos programas de televisión pero creo que ya es una trayectoria más que una película o un programa, ¿no? yo no soy una mujer soy una trayectoria bueno, está bueno suena lindo una película, próxima película soy una trayectoria buen nombre de película les quiero contar algo contanos yo formo parte como mucha gente de una campaña plurinacional por la defensa del agua en la Argentina en la Argentina en la Argentina hay varios millones de gente que no tiene agua potable Misiones es una una de las provincias más castigadas vos sabés que aparte de que no hay agua potable la mayoría de los ríos acuíferos humedales están contaminados no es ni hablar el río de la plata ¿no? y en este momento no se está haciendo mucho por eso al contrario digamos el pueblo en las distintas provincias ha tratado de detener el tema de las mineras que es lo que más contamina las aguas entonces yo lo digo todo esto porque la situación es grave es muy grave es grave con los agrotóxicos en Misiones también se fumigan las escuelas los chicos tienen tienen enfermedades como cáncer graves graves y no se ve que eso que haya no sé una manera de encarar una política ¿no? mi interés en este momento no es criticar al gobierno que a mí me parece que la campaña muchas cosas es un gobierno muy bien intencionado yo hablo en general totalmente de todos los gobiernos pero lo que pasa es que digamos nada yo quiero que pensemos en toda esa gente y todo lo que diariamente se está contaminando ni hablar en el mundo ni hablar ni hablar o sea ustedes saben que los pronósticos de los científicos más importantes del mundo nos dan poco tiempo de vida a la tierra muy poco tiempo porque los océanos están contaminados hay más plástico que peces porque la manera de producir en este mundo es una manera contaminante fíjate las cosas que se tiran es la época del mundo que más se produce la cantidad de cosas que se tiran no tienen nombre la cantidad de gente que se muere de hambre no tienen nombre y los pocos que tienen toda la riqueza del mundo no tienen nombre totalmente de acuerdo Mirta y tan de acuerdo que no estaba planificada esta pregunta ni este tema pero le aprovecho para ahí el hombre barbudo de gorrita es Maxis uno de los conductores y justamente este viernes está viajando al sur por lo que el país atravesó a través de Chubut y me gustaría Maxi que le cuentes un poco a dónde vas y que charlemos con Mirta que yo creo que le va a interesar contame por favor mañana bueno estoy viajando a la zona de la comarca andina que fue afectada por incendios también intencionales que se están haciendo porque bueno la ley protege aquellos parques y aquellos bosques cuando se queman esos bosques ya no hay leyes que protejan y se pueden hacer negocios inmobiliarios tenemos ahí también muy cerca de la comarca andina a Esquel que es un referente como pueblo que pudo decirle que no termina y sí una lucha total y es muy interesante también esto hoy comenzamos el programa hablando de estos de estos temas que bueno como ciudadanos a todos nos tienen que interpelar nos tienen que tocar y tenemos que cada uno de nuestro lugar por lo menos informarnos para ir accionando y para estar informados para cuando se nos vende algo che no porque sin agrotóxicos no tendríamos comida para mentira sí se puede y como también en este totalmente en este programa Mirta el año pasado tuvimos la oportunidad justo en esta época de entrevistarlo al Pepe Mujica y con él reflexionábamos de estas cuestiones bien concretas de que nunca antes en la historia del hombre y de la mujer tuvimos tanta tecnología tanta técnica sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos porque bueno no tenemos esas decisiones políticas esos consensos interdependientes esa producción tiene que ver con el capitalismo totalmente el capitalismo tiene una forma de producir que es ciega que no puede parar y no nadie para sigue se sigue produciendo se sigue tirando se sigue la basura uno no sabe qué hacer ya con las bolsas de plástico con las pilas con nada porque es una máquina yo digo que siempre que es como un tren que va ciego viste una locomotora ciega para cualquier lado entonces una cosa también te quiero decir en los polos cerca de los polos Siberia Alaska se está derritiendo una cosa que se llama permafrost que es después del hielo viene lo que corresponde a tierra sin terreno sin hielo si se libera eso la tierra realmente se termina chicos no estoy loca es así lo veo en los documentales de la gente que está tratando de hacer algo para que eso pare y siempre pasa a mí mismo cuando esa gente está haciendo eso dicen pero cómo cómo va a pasar así estoy alarmado porque cada vez se descongela más rápido entonces a veces me dicen uy claro van a invadir las aguas ya no sé o sea por lo que yo escuché con respecto a esto al permafrost la temperatura de la tierra no va a haber vida más sobre la tierra no va a haber vida pero el tema es que no es que no va a pasar dentro de 100 años es menos viste cada vez hay más inundaciones cada vez hay más este de qué sé yo sequías ¿no? incendios algunos son intencionales y otros no entonces este cada vez es más 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 centrales atómicas que explotan bueno no sé la tecnología es maravillosa pero pero también es Mirta no estás loca hace un tiempo atrás nos decían en algún momento quizás podemos tener una pandemia bueno ya está ya lo chequeamos que existe pero me voy a poner abogado del diablo porque nos ponen en una disyuntiva para mí falsa pero disyuntiva al fin los políticos de turno y no importa de qué partido no estamos atacando un partido específico sino una manera de pensar te pones la disyuntiva o sea un sistema de producir la disyuntiva es o no tenemos o esto nos ofrecen trabajo agarrémoslo porque la gente necesita trabajar y en pos de ese trabajo no importa que haya contaminación hay que trabajar porque el hambre es hoy no mañana esa es la disyuntiva después que se llevaron la guita después que se llevaron la guita dejaron contaminada y tampoco crearon cientos de puestos de puestos de trabajo se van ¿cuándo se van? se van con la plata se van con los minerales que sacaron se van con todo y dejan todo contaminado dejan un desastre un desastre el otro día estaba viendo en un programa de televisión un tipo que había sido minero entonces no me acuerdo si era sal no me acuerdo iba con la cronista mostrándole dónde estaba antes la mina entonces entran a la mina la mina estaba vacía entonces él le muestra todo el polvo que ellos recibían al trabajar en la mina que de todos los mineros que trabajaron con él no existía nadie vivo el único que estaba vivo era él después con respecto a lo que dijiste de otra manera de producir el otro día también escuchaba porque como estoy con estos temas a un a un ¿cómo se dice? agro eco agronomía de la buena pero no me sabes la palabra agroecología bueno eso entonces el tipo era un tipo que fumigaba que estaba a favor entonces pero un día él tenía campos con animales entonces un día fumigó no sé si era de los que venía con aviones no sé y el viento cambió entonces pasó por su campo y se encontró con que las vacas que estaban por parir de desastre se murieron un montón y desde el día que él vio lo que una acción de él producía en su mismo ganado y tierra cambió y está produciendo con mucho éxito y no necesita los agroquímicos que lo inventaron para cagarnos la vida y llenarse de guita y bueno quizás será cuestión de poner el foco en los temas que hay que poner el foco a veces siempre hablamos nosotros si uno puede acompañar los movimientos como lo que me estaba contando él por ejemplo no a la mina es que hace muchos años que quieren hacerlo y la gente se puso firme y no se logró por eso digamos yo hablo de todo esto yo no salgo a la calle en este momento a pelear por estas cosas pero a veces sin estar militando todo el tiempo la gente se puede sumar a una protesta y eso es enorme enorme el bien que hace en este momento hay muchísimas organizaciones ambientalistas en todo el país bueno cada vez están tomando más fuerza pero hay que estar en el lugar donde viste lo que pasó también con Andalgalá desastre bueno nada eso nada más que para que se entienden que hay mucha gente que escuchan esto y por ahí no lo saben hay mucha gente que está recabando información que la Argentina está en una situación desastrosa y que si hay algo que alguien puede hacer en el momento que pueda como es apoyar una ley estar en un momento donde se hace una protesta bueno hacer algo mínimo mínimo para que para sentir por lo menos porque yo soy pesimista yo creo que la extinción va a venir pero bueno ojalá que me equivoque pero por lo menos porque a mí yo hablaba con la gente y le decía pero sí sé que no va a parar si no para nunca no va a parar y me decía bueno no importa pero si vos haces algo te vas a estar bien con vos le digo por supuesto sí aunque piense que es una gotita que no va a mover nada bueno eso para quedar un poco más conforme con uno ¿no? sí y perdón mientras que te interrumpa pero el efecto multiplicador y contagiador en el buen sentido funciona desde que nosotros acá tengo tres tachitos y se separa la basura cuando viene un vecino te dice ah es esto nada más sí se puede y después dónde lo haces dónde lo llevas dónde pones el compostaje después qué haces con esa tierra así que todos mínimos actos hacen que todo vaya funcionando y en la historia de la humanidad también los grandes cambios es cuando hay un corpus de conciencia colectiva que hace que en un momento salgamos con toda la fuerza y con toda la información y la convicción así que siempre nunca está de más dejar de hablar de estos temas y ponerlos sí hay una hay un lo que dicen es una desobediencia pacífica pero los que están amenazando y matando a la gente no es pacífico es de una violencia atroz sí 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 totalmente bueno también estaba viendo una película de una mujer en Estados Unidos que su barrio está al lado de una especie de químico petroquímico no sé qué químico pero una química una empresa y entonces está todo el aire contaminado y nací con cáncer toda la clásica la clásica ella no se quería ir del lugar pero además lo que le dijeron es que hay viento para eso que está contaminando y el viento llega por ejemplo a parques nacionales de Estados Unidos donde midieron y el grado de arsén no sé qué la sustancia no sé el grado era no compatible con la vida del hombre o sea que nadie se salva nadie se salva y sabes que aprovecho de esta reflexión que nació porque nació en la charla porque a mí me gusta siempre a mí a todos nosotros decir la palabra cultura popular y lo decimos con orgullo pero a veces digo está bueno también decirle al oyente que nos sigue que cultura popular también es esto porque no es cultura popular hacer chistes doble sentido nada más de oro cultura popular obviamente que es pasarla bien divertirse nosotros tenemos estamos atravesamos los carnavales las murgas pero no quita esa alegría con conciencia y por ejemplo las murgas yo no sé si vos sabés tiene un espacio de crítica donde aprovechamos justamente para contar las cosas que nos pasa y nos está pasando esto así que ¿sabes qué? me gustaría lo hacemos con casi todos los invitados porque nos da curiosidad de verdad como somos un programa que juega mucho con el barrio ¿cuál es tu barrio donde vivías de chiquita? ¿en qué barrio te criaste? en Floresta mirá ¿eh? ah uy mira se me acaba de cortar el plena capital ¿se te cortó el teléfono? ¿qué pasó? igual se me sigue escuchando ¿no? sí se le sigue escuchando bueno Floresta barrio de Floresta perfecto y contanos en esa casa vivías con mamá con papá con los abuelos con hermanos contanos ¿cómo era esa familia de origen? en esa casa vivíamos mi mamá mi papá y los hijos que fueron algunos nacieron ahí éramos cinco tres nacieron no dos tres nacimos en otro lugar en ese momento que era Caballito y los otros dos nacieron en en esta casa en Floresta así era este vivíamos en la calle Emilio Lamarca 1109 este pasaba un colectivo por ahí que era el número 25 que después cuando hacía el colegio secundario me llevaba al colegio este y bueno eso ¿y vivías con tu viejo y tu vieja? ¿cómo? ¿con quién vivías? sí claro con mi viejo mi vieja y mis hermanos bien ¿y ellos a qué se dedicaban Mirta? mi papá se dedicaba a trabajos de imprenta Mirá mi mamá era ama de casa y trataba todo el tiempo de estudiar cosas porque ella había querido estudiar y no le dejaron entonces tenía o sea una necesidad y un dolor por no haber podido y entonces se aprendía iba a una clase de no sé de lo que te imagines ella iba y aprendía y nada y se eso qué lindo después mis hermanas una es psicóloga otra es actriz como yo otra podría haber sido actriz porque era bárbara pero no no se dedicó y mi hermano que se murió que era este tenía una empresa y esa cuestión tan expresiva que tenés se te nota muy que transmitís que cuando no estás actuando hasta un poco pareciera esa manera de comunicar tan directa ¿ya viene de la familia o lo fuiste haciendo con los años en las clases de teatro ¿cómo nace eso? no, pero te digo que no me gusta mucho eso porque es como un sobreactuado no, no pero es lindo lo digo del lado positivo no del lado negativo no, ya lo sé por supuesto y así lo tomo gracias bueno mis padres eran argentinos pero bueno mi mamá tenía ascendencia española y mi papá italiana así que eran bastante los italianos son bastante bastante expresivos con el cuerpo con todo es verdad es verdad con los ademanes le debemos muchísimo bueno en lo musical y en lo actoral también y Mirta para ir avanzando un poquito bueno secundaria ¿dónde? ¿qué secundaria estuviste? secundaria la hice en el liceo 12 que quedaba José María Moreno y Albert que era primera junta era ajá muy bien y después y después fui a la facultad que quedaba por la calle independencia en ese momento la facultad de filosofía y letras estaba en la calle independencia ahí estudié psicología hasta la mitad de la carrera después me puse a estudiar después simultáneamente me puse a estudiar teatro que me gustaba muchísimo entonces dejé la facultad y me dediqué al teatro y eso Mirta antes que sigamos avanzando no porque me quedé a mí me gusta mucho el tema de los barrios y yo no vivía tan lejos de Floresta vivía al lado provincia pero cerquita de Floresta Floresta siempre fue un barrio lindo coqueto no sé la avenida Alvarez Jontes el estadio de Albois pero me imagino que años atrás era mucho más barrio no era tan coquito como ahora era otra cosa esa Floresta talmente talmente era barrio 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 sí totalmente y lo recordás con cariño tenés recuerdo de vecinos de cuestiones o ya pasó el olvido sí no no tengo bueno por empezar enfrente de mi casa vivían dos mellizos que después se casaron uno con mi prima y otro con mi mamá con mi hermana ah mirá los mellizos después en el en el ¿cómo se llama? en el enfrente de mi casa había un un tibosco que lo atendía una señora que le decía la rusa yo no sé si era porque porque no sé que mire que de pronto le dicen ruso a todos o a los que tienen apellido judío claro entonces este y después a la derecha de mi casa había al lado de mi casa uy mirá había una herrería de caballos ah herrería de caballos y vos sabés que cuando cuando los caballos tiran la pierna así bah había retumbaba la pared mirá esto me hiciste acordar vos retumbaba la pared es que Mirta vos tenés la edad de mi mamá y yo charlo mucho de esas épocas y me cuenta su infancia y y algunas cosas quizás se puede mantener pero era una infancia muy distinta mi mamá casaba pajaritos por ejemplo por decirte una cosa viste y en los barrios pasaba un poco eso el saguán no sé la calle de tierra pasaba el caballo pasaba el vendedor y no estamos hablando de hace 100 años atrás y fue ahí en los barrios ¿no? sí sí tal cual sí o sea lleno de barrios en los puertos ahí es mozo y después hay algunos que se se adaptó también se transformaron este algunos para bien otros para mi gusto no pero pero la cosa de todavía quedan más de los barrios esos esos momentos donde está todo tranquilo no se escucha nada y musicalmente en esas épocas en tu casa ¿qué música se escuchaba? ¿se ponía música? ¿se bailaba? ¿se cantaba? nosotros éramos mis hermanas adolescentes yo un poquito menos escuchaba rock Elvis Presley este te imagino bailando muy bien rock no sé por qué te imagino bailando muy bien rock claro pero sabés que pasaba que como yo mis hermanas supuestamente tenían 13 años o 14 yo tenía 10 y la otra tenía 16 ponele entonces cuando venía la parte de revolearse rock los muchachos seguramente para no hacer sentir mal a las chicas que de pronto la apoyera entonces me agarraban a mí para poder ejercer eso era más manejable era más manejable y además si se me veía algo yo era una chiquita claro claro así que era muy lindo después mi papá cuando mi papá cuando éramos chicos ponía en mi casa folclore mirá ponía folclore sí había un cantante además que no era solo folclore pero uno que se llamaba Antonio Tormo sí 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 me río porque es histórico no pero es conocido y el cantante es un cantante bárbaro bárbaro hermoso este y y después sí folclore después no me acuerdo después ponía discos de cuentos sí y pensaba en la época Mirta y no que porque yo no soy de los que creen que antes fue mejor pero sí había una realidad ahora hay mucha variedad cada uno está en su pieza con su celular y los auriculares antes en una casa alguien ponía música y bueno había un tocadiscos no había dos o tres generalmente había uno entonces la familia escuchaba esa música en general claro claro tal cual y también había radio y la radio y los radioteatros ¿no? primero de la radio yo era chica pero había una cosa que sea como ¿viste? esos programas de televisión que era toda la familia sana que existían antes bueno había una cosa española una cosa que se llamaba Los Pérez García yo lo digo por si hay gente que te mira que es grande porque eso es muy grande hace mucho 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 entonces sí pasaba que ponías la radio y estaba todo el mundo todos nosotros escuchábamos bueno claro claro este sí y yo me acuerdo el día que murió Evita mira ¿viste que siempre pasa? esa esa frase histórica que dice lamentamos no sé qué a las 20 y 25 bueno se murió Evita repitiendo eso a las 20 y 25 y este y ya que estamos te voy a contar algo que también me lo olvido este yo no sé si soy peronista pero tengo cariño algunas cosas de del peronismo y entonces un día de casualidad nosotros en la época de Perón había muchos emprendimientos había un lugar que era la ciudad infantil otro lugar que era la ciudad estudiantil entonces estaban esos lugares con juegos con juegos muchos juegos para los niños regalos bueno entonces mi padre creo que hacía un trabajo para para una de esas este entidades entonces yo siento que era un domingo mirá no sé si es por ahí en eso estoy inventando pero fuimos con mi papá un domingo y él aprovechó para querer mostrarnos cómo era el lugar y entonces un tipo le dice de ahí le dice está Perón el general lo quiere conocer entonces mi papá dijo bueno sí lo quiero conocer entonces nos hicieron pasar a un cuarto y después lo trajeron a Perón pero con todo lo que tenía que hacer venimos a saludar a nosotros y que siquiera fuimos a decirle nada entonces se quedó parado nos miró a toda la familia se charló un poquito dijo cuántos chicos no sé qué no sé qué le dio la saludó a mi papá y bueno y se terminó pero fue todo un detenimiento no fue tipo hola bolino chau no se tomó su tiempo claro tuvo tuvo su su punto tuvo su punto este y eso yo me olvido a veces me acuerdo pero me olvido de esa situación no la parte pasa Mirta mirá todo lo que hablamos y todavía no empezamos con tu carrera es decir quieras o no a lo largo de tu vida he hecho miles de cosas miles de películas programas yo por ejemplo repasaba tu biografía y tu la cantidad de actores porque vos sos una grosa pero te cruzaste con un montón de grosos también miraba no sé Lorenzo Quintero por decirte un ejemplo de tantos grosos que vos te cruzaste ¿no? sí que trabajaste mejor dicho divino la portita del señor López y también una película que la están dando ahora en cinear bastante seguido yo hice tres o cuatro películas con un director extraordinario que se llama Alejandro Rageresti sí una de ellas la filmé en Holanda él en esa película hizo coproducción con Holanda y bueno y en esa película que se llama una que se llama el acto en cuestión la dieron el otro día en cinear trabaja Lorenzo también yo aunque trabajás en una película de pronto te olvidás de cosas que hiciste porque es tanto tiempo que te olvidás y Lorenzo como que lo tengo presente pero no tan presente porque yo no estaba en ese momento para filmar goles yo estaba en otro lado de hecho creo que él no estuvo en Holanda él filmó acá hermoso trabajo hermoso actor hermosa persona hermoso hay una película que vos no no, vos no trabajás pero trabaja él que yo le tengo mucho cariño no sé si vos coincidís que es un hombre mirando al sudeste que es bellísima esa película y el trabajo de Lorenzo es como wow como el que hace el hombre mirando al sudeste que ya falleció Hugo Soto creo que se llamaba que son esas películas el cine argentino nos regaló esas películas que vos decís que linda esta cultura que atravesamos ¿no? sí totalmente no, totalmente esa película fue un hito ¿no? sí 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 bueno qué sé yo qué te puedo contar qué te puedo cobrar hablamos de Lorenzo qué otros actores y actrices me imagino que son muchos pero así como jugando al psicoanalista ¿cuál se te viene a la mente que vos trabajaste y te quedó una impresión linda o no de un actor una compañera compañero trabajando este muchos sí sí ponele Carnaghi Carnaghi qué genio Carnaghi Florencia Peña en La Niñera Goiti a ver de los más grandes que yo este un desastre que me olvide se me hacen lagunas este me sale ¿cómo se llama? uno que había hecho bueno una novela que se llamaba El Taxista o Rolando Rolando Arribas Rolando Arribas claro no me acuerdo el nombre del que se llamaba de los más grandes más grandes Gracias.